Esta es una plataforma de dos niveles, tú subes arriba y no puedes ver cuando ellos respiran por pulmones, suben a la superficie. No, no, es Manatí. Hay poco en el mundo, ¿no? Hay poco en el mundo. El cabarete el año pasado fue uno. Ok. Sí. Aquí están todo el tiempo, todo el año. No lo dije, pero... Es bueno aquí, tranquilo. ¿Tú tienes muchos turistas que vienen aquí? Sí. Mi orofono, madre mía. Sí. … No, 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 ni... ¡Jó chaudes aquí, gimnasio, vine! Gracias por ver el video. 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 Gracias.